No es tan sencillo, ciertamente no es tan sencillo descubrir nuestro propósito de vida. Podría parecer sencillo, pero no es tan sencillo. Esto amerita pensar, reflexionar, ponderar y sobre todo orar. Luego entonces, atrapamos nuestro enunciado de misión y no lo soltamos. Nos aferramos a él y no lo soltamos. Por eso debemos estar convencidos de para qué estamos aquí. No se olvide que el tiempo que se va, no vuelve. Solamente hay una promesa de parte del Señor para aquellos que malgastaron su existencia y luego entonces entraron al reino. La promesa es la restitución del tiempo perdido. Pero esto entra dentro del marco de la soberanía divina.